Grupo de Oro Presenta Tras asegurar que Michoacán se logró una tasa cero en la tala ilegal En la región oriente del estado, el delegado de la Comisión Nacional Forestal Rodríguez culpa a Estados Unidos por baja ocupación de monarca, muchas perdidas A causa de que se ha detectado en su ruta el uso de plaguicidas y pesticidas Para ya no confundirnos, avanza ascenso de escuelas, maestros y alumnos Necesario, no solo para llevar las cuentas claras, esencial también para quitar esas máscaras Para saber cuántos cobran dobles sin trabajar, ¿no? Reina García declaró que será gobernadora hasta que el Congreso lo decida Al respecto, Fidel Calderón Torreblanca, del mismo modo que se arranca Diciendo a Fausto, el Congreso no es una ventanilla, simplemente de un trámite Y ¿sabes qué? Vallejo Figueroa deberías tenerlo en mente Si necesitamos estabilidad para el Estado, desde luego, hace falta que no Con razón muchos alcaldes tiemblan, declaró al país Leticia Quesada, presidenta de la PENAM 1200 funcionarios municipales, asesinados, esto apenas en 4 años Por eso muchos despachan la alcaldía desde fuera, si no te basta esa ironía Sábete, en la frontera muchos duermen del lado gabacho Claro ejemplo que este lindo país se está poniendo cacho Estudiantes del Conalep se accidentaron, en carretera Pátzcuaro rumbo a Aruapan y quedaron Solo a unos metros de caer en un barraco, situación dramática Al perder el control el conductor se salió de la cinta asfáltica Nobel de literatura se nos baja al norte, precisamente al país de la hoja de maple Con el premio la canadiense a sus 82 años de vida Alice Munro se dice estar terriblemente sorprendida Enhorabuena, maestra del cuento contemporáneo Enhorabuena Polifonía trabajando duro para Cuadratín Media Noticias en rap, solo una vía de escape ante tanta Recuerda, recuerda, las soluciones de educación Edúcate, libérate, que de milagros estamos erguidos Edúcate, repélate, que de milagros estamos erguidos Libérate Juega, gana y diviértete a lo grande Casino Areña Próximamente